oigan ahí les traigo otra adivinanza que es peludo por fuera y húmedo por dentro no están mal pensados es el coco ay que mamados ay por lo que te damos por Christmas yo tengo衣as y un par de otras cosas pero lo que te damos no, pero te damos este juego Nintendo que me damos un macbook no sé por qué damn fool está pagando dinero sí, yo tengo eso ¿qué te damos? oye te enseñaste a tu primo lo que te compré lo que te compré ponlo no ya lo vio pa no no tío no me enseñó nada ya ves pinche mentirosa póngase los ojos paco unos pinches me va a dar la suerte es un cabrón hurle póngase los ojos señale esto era cabrón chulo brinquele cabrón chulo 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 l A ver, ven para acá cabrona, ven para acá Híjitame esa pinche cara que te la enderezo de un cachetadón Ayer te dije que me lavarás todos estos trastes Y el pinche caso que me haces pen y lávame estos pinches trastes cabrona Yo diciéndole a la gente que mi hija es lo mejor, que es bien acomedida Me ayuda aquí en la casa, hace todo Cabrona, no mueves un solo dedo Son las dos de la tarde y tu echadota, acostadota Como si no tuvieras nada que hacer Ese pinche cuarto necesito que me lo arregles No sé aquí cuál es la ropa sucia, cuál es la limpia Tienes un pinche desmadre Este cuarto huele a puras patas y cola Ve y tráete el fabuloso y el cloro que te vas a poner a limpiar ese pinche baño Ay, hombre, ¿qué van a hacer el día que me muera? ¿Qué van a hacer? Se van a podrir, es lo que va a pasar ¿Qué van a hacer? ¿Es bueno para ti, idiota? ¿Eh? Ponte a estudiar, pendejo Ponte a hacer algo positivo para tu vida Pintche idiota Pintche idiota ¿Qué the fuck you mean pújale? Pújale Chinga tu madre, chonchis Chinga tu madre What? ¿Para hacer las tiendas grande como yo? ¡Cálmate cabrón! ¡Cállate! ¡Grocero cabrón! ¡Sorry! Mamá, ¿cállate con mis homers real quick? ¿Cómo se dice CPR en español? ¡Cálmate pendejo! ¡Respira! Hay que verlas a ver si me sirven para las bolsas que me cago aquí en los ojos, ¿sabes? También son buenas. Ay, mi amor, estas ya no son bolsas, son costales. No creo que haya crema para eso. Pues checa a ver si son buenas para el culo, para que te lo tape, pendejo, estúpido. Tal vez te lo tapa para que dejes de estarte volando tanto perigo, la gran puta. Cerote, pendejo, pizado, rechimado, estúpido, malafuaca. Sí, amor, a dormir. Amor. Dime. ¿Yo cuento seis pies? No, mi amor, no. Bájate y cuenta bien. Pero si yo veo seis. Baja, bájate y cuenta bien. Ay, a ver, 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 a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Tienes razón, mi amor. Amá, ven para acá. ¿Qué quieres, cabrón? ¿Me puedes traer periódico en frente de la casa porque lo quiero leer? ¿A quién le estás hablando, pendejo? A ti la única persona aquí en la casa Estoy tomando café negro sin azúcar Este cabrón ¿Qué te caíte si te pegaste en la cabeza o qué, menso? No me estés hablando así, soy tu madre Mi papi me dijo, cuando no está aquí yo soy el hombre de la casa Ahora lárgate y tráeme ese periódico porque él no se va a traer él mismo Este carajo Sí, pendejo, cuando se muera, no cuando se va a trabajar ¿Me puedes decir que se apure y ya se muera porque quiero tomar todo el poder ya? Este pendejo